Bueno, sí, increíble, la verdad que hasta cuesta un poco expresarse porque son muchas cosas, pero te lo puedo resumir en que es un partido o un resultado que hemos esperado 20 años, 20 años sufriendo, perdiendo en el último segundo, tipo el partido con Argentina el otro día. Muchos de esos partidos hemos vivido, también hemos vivido momentos muy bonitos, pero algo así tan, tan grande y a estos niveles, 20 años esperando un partido donde se disfrutó, se estuvo en ese estado de flow donde las cosas fluyen, donde hacemos cosas que no sabemos cómo las hacemos y las hacemos efectivamente, así que feliz de poder haber aportado. Y lo otro, haber estado rodeado de mis amigos de toda la vida, mucha gente es de ese grupo de los 20 años y el otro grupo estaba en la gradería que también es bacán, muy contento de que estén aquí apoyando. ¿Sos consciente de lo que atajaste vos y de que vencieron a la que se dice la mejor gracia de la historia? Bueno, la verdad que ahora mismo no mucho, no mucho, yo quiero aportar, quiero ir, obviamente que empecé a dar cuenta que ya te pegan, que aparte iban para afuera también, el poste, entonces, claro, al final entré en una dinámica donde todo sale bien, todo sale bien, y lo normal, la tendencia es a pensar de que eso en algún momento se va a cortar, pero claro, no se cortaba, no se cortaba, el ataque seguía bien, nos rompimos en algún minuto, pero claro, al final no nos rompimos como si nos pasó con Argentina, así que feliz y contento, contentísimo, la verdad. Mira, creo que la evolución que hemos tenido desde los argentinos, y aprovecho que aparte de ustedes son un medio argentino, de agradecerle mucho a Enrique Menéndez, a Fernando Capurro, que sin ellos esto no sería posible, ellos son parte de los que les tocó trabajar con condiciones paupérrimas, y claro, la verdad que mucha gente tragó mierda durante muchos años, y ahora toca este un poquito de caviar, que la verdad que está muy bueno. Y por otro lado, claro, cuando llega Mateo, las condiciones son otras, muchos jugadores profesionales, bueno, yo también debuto a los 34 años en Europa, imagínate, y claro, la verdad que todo ese exprimir todas nuestras capacidades durante los 60 minutos, y durante todo el mes, y toda la concentración, y todo el minuto a minuto que se vive con Mateo, obviamente que te da un paso más adelante, y al final la trayectoria siempre es ascendente. Así que esperemos saber ganar, que no es fácil saber ganar, esperemos seguir con los pies en la tierra, y mañana afrontar con mucha humildad una final que es para disfrutarla, nuestra segunda Panamericana, pero primera de los Juegos, y que bueno, vamos sumando más experiencia, y con determinación iremos, y con balón mano iremos a darle cara al que toque. Somos un poco inconscientes, yo creo, o sea, una cosa es decirlo, desearlo, pero otra cosa es tocarlo, o sea, estamos tocando ahí la oportunidad, tenemos 50 y 50 probabilidades, o sea, que nunca habíamos tenido tantas probabilidades de ir a un Juego Olímpico, y bueno, esperar al rival, y estar bien preparados para mañana, que el desgaste ha sido mucho, de todos los tres partidos de grupo, y hoy día ni hablar, pero bueno, dando ese extra, que particularmente siempre lo estamos dando, yo creo que podemos darle guerra hasta el final a cualquiera. Por último, unas palabras que les quería decir al pueblo chileno, que seguramente deliraron con sus goles y tus atajadas. Bueno, lo que les quiero decir es que este triunfo ojalá sirva para que las condiciones mejoren para todos los deportistas jóvenes, que haya apoyo, que los sueños no se les entrampen en cosas de cultura de un país que va tarde en el deporte, que al contrario, si tienen un joven en su entorno deportista, lo incentiven, lo apoyen, que nosotros, todos los que hemos estado hoy día en la cancha, todos hemos recibido ayuda en un minuto, y eso es lo que más me interesaría, que a partir de este resultado, alguien se pregunte cómo lo lograron, sin apoyo. Imagínate lo que lograríamos con apoyo, me refiero al apoyo joven, el apoyo llegó cuando empezamos a clasificar mundiales, que eso yo ya tenía 25, 26 años, pero para que esto siga, y la máquina siga funcionando con jugadoras, y también hablo del femenino, con jugadoras jóvenes y con jugadores jóvenes, necesitamos seguros médicos, un apoyo económico, residencia, concentraciones, viaje a Europa, gira, eso necesitamos.